En el mundo Anín se concibe la Tierra como mujer, entonces por eso es la relación igualitaria casi que tenemos con la Tierra. La Tierra es una de las personas que se han convertido en el mundo. El mundo Anín se ha convertido en el mundo. El mundo Anín se ha convertido en el mundo. El mundo Anín se ha convertido en el mundo. El agua es el agua y las personas están haciendo en el agua. El agua es la mejor. No se puede ayudar de que el agua es de agua. Será que se puede ayudar a la gente. No se puede ayudar. El agua es la vida. El agua es la mejor y la mejor se puede ayudar a la gente. Gracias por ver el video.